Algunas cosas nos separan. Sin embargo, cada invierno nos unimos para ponerle el pecho al frío. Sumate a la campaña de abrigo que organizan la UNC, Belgrano, Huracán, Instituto, Maipú, Racing y Talleres. Doná frazadas, ropa de abrigo y calzado. Todo en buen estado. En las sedes de los clubes y en el pabellón argentina. Tenés tiempo hasta el 10 de junio. Conocé cómo colaborar en la web y en las redes sociales de la UNC y de los clubes. Ponle el pecho al frío. Compartí calor con quienes más lo necesitan.